¿Votos a favor del acta del 11 de mayo? ¿Votos a favor del acta del 11 de mayo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuatro abstenciones. ¿Votos a favor del acta del 8 de junio? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuatro abstenciones. Pasemos a votar el acta del 12 de junio. ¿Votos a favor del acta del 12 de junio? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuatro abstenciones. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Seis abstenciones. Dos. Queda aprobado. Queda aprobado. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres abstenciones. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Cuatro abstenciones. Dos. Muchas gracias. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Seis. Seis votos en contra. ¿Votos a favor? Sí, ¿no? Dieciséis votos en contra. Ocho abstenciones. Dos. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco. ¿Votos a favor otra vez? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Son doce. ¿Votos en contra? Catorce. ¿Abstenciones? Una. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor de esa moción? ¿Votos en contra? Catorce, ¿no? Queda rechazada. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor? Pasamos a la siguiente. siguiente. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿En contra? Cinco. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad.